Hola soy Nela, bienvenidos a mi canal Bicheando con Nela y antes de nada lo que quería era felicitaros el año nuevo espero que tengáis un año muy feliz y que tengáis mucha salud porque para mí lo más importante es la salud y el primer vídeo del año pues va a ser de los que más visualizaciones tienen en mi canal que es productos terminados y si queréis saber que hemos acabado y que nos ha parecido no os vayáis que ahora mismo os lo enseño bueno pues voy a ir sacando según vaya saliendo de la bolsita vale y voy a ir diciendo que me parece y todo lo que digo siempre a ver el gel de baño este de la marca IBER es de avena trae un litro y un cuarto de 150 mililitros yo este la verdad lo uso para rellenar el losificador de jabón de los lavabos y mira está bien vamos que no le pongo pega me gusta más este que el otro que tienen azul que creo que frescor marido o algo así sí creo que sí el HIS suave y sedoso este lo usa mi marido tengo por aquí el otro el que verá el otro el que usa mi mayor que se lo mandó la dermatóloga porque a ella este no le iba bien este le da muy bien a mi marido y a mí cuando lo uso a mi chica no y éste le va bien a mí a mi mayor a mi chica y a mi sobrina que se lo dije y lo compro desde entonces por ahí como bien es barato no pero es el que le va bien y mira para que la cría no esté pasando sofocones con la capa pues mira se le compra y ya está que tengo por aquí la colonia esta de mercadona es el woman sport water 9.60 pure y este es un supuesto clon de uno de moschino que es el I love love si me acuerdo pondré una foto por aquí y ese perfume tiene un precio que está bicheando los 100 mililitros salen a unos 30 a 35 euros depende de donde lo compren y éste trae 200 mililitros no sea el doble que el demo chino y está en 3 con 90 si no me equivoco hombre si no te si te gusta el olor y no puedes comprarte el demo chino pues este es muy buena opción a mí me ha gustado mucho ahora me ha gustado yo no lo he usado este lo ha usado mi chica y cada vez que se lo ponía yo decía nena que te has echado me decía pues hija de él la colonia está que me has comprado el mercadona y está muy bien toallitas de carrefour trae 80 unidades y unas toallitas normales y corrientes aquí salen nada más que uno habrá más pero seguramente estará en la otra bolsa bueno son los discos desmaquillantes del primar o primar o como se diga trae 120 unidades cuesta 75 céntimos y la verdad es que va muy bien puntito en la boca en la que se mete media con las cosas de primar pero eso me gusta mucho a ver el suavizante la mascarilla instantánea está de l'oreal el vive dream love sin aclarado pero hace claro no sin espera que te lo echa y nada más te lo echa así que te lo puedes enjuagar no tienes que estar esperando como las mascarillas normales sabéis que el que más nos gusta sobre todo a mi hija la mayor que tiene melena trae 180 mililitros y el precio ronda los 4 euros no me equivoco no es económica porque no lo es pero el que a ella le gusta le va bien pues ya está estoy viendo que ya no ha rebañado así que los rebañar ellos la vídeo de aquí de quitar el tapón el empujar es que os pondré por aquí o por aquí el vídeo en el que enseño cómo se rebaña de todos los botecitos estos y seguiremos comprando los seguros otros el de baño este venía en una revista que no me acuerdo cuál es si no se me va a la olla pondré por aquí la foto en la que venía el de baño este de body shop el fresco lo diré raspberry bueno creo que frambuesa trae 250 mililitros y a mis hijas le encantó yo compré la revista porque venía esto porque bien huele esto pero al final han usado ella sobre todo mi mayor y huele muy muy bien la verdad hombre el precio que tiene en verdad no sé si son sin ofertas y sin rebaja cuando están en oferta en rebaja son unos ocho nueve euros pero el precio creo que son 12 euros un precio excesivo pero mira venía con la revista o para dentro esto es otro gel de baño que venía en una glossy box de las que compré de las dos que compré no sé si es la del mes de octubre o la de noviembre ahora no recuerdo bueno trae 100 mililitros de la marca bat and body no se puede ser se lo di a mi mayor para que lo usara y me ha dicho mamá un gel muy normal y tengo que tampoco es para tirar cohetes huele a limpio ponía que era de neroli y tanguerina mandarina no me doli manda y mandarina body wash bueno aunque lo vea no creo yo que lo compré la verdad es que no a ver la ampollita esta me vino en una revista vale y la compré pues por eso por la ampollita que pasó yo soy gafes o algo así en otra vida fui una persona muy mala porque vamos la estuve guardando para el día de noche vieja esto venía la ampollita y venía con un plastiquito para poderlo abrir fácilmente y voy yo la saco digo la voy a abrir la abro y no sé qué pasó que se desmenuzó lo que es la parte de arriba de la ampollita y cuando fui a hacer así la parte de abajo tenía un saliente se quedó no como que no se rompió lícita sino con irregularidades y con una de ellas pues me corté no sé si se verá no se va a ver porque esto en un foco de una castaña me hice un corte aquí mira es pequeñita pero la joya sangraba y me asustó vamos pero bueno que nada me eche alcohol después me echaba oxigenada me puse un algodoncito una tirita y nada no pasa nada y después qué pasa pues voy a coger la ampolla y no sé qué pasó que se me resbaló de la manita y la mitad de la ampolla se fue por el desagüe del lavabo que así que me eché la mitad de la ampolla de esta forma si me hizo algo no no me di cuenta porque yo ya iba medio rebotar con lo que me ha pasado y no sé si me funcionó no de todas formas en el calendario de adviento me ha salido también cinco apoyas más de esta misma marca así que ya cuando acabe las otras pues os diré si me ha gustado o no porque es que muy mala experiencia entre el corte que me di y después que se me cayó volar por el lavabo pues no me hizo gracia pone que el potenciador de belleza instantáneo piel más luminosa y radiante fija y prolonga el maquillaje cuando pruebe las otras cinco ya os diré de entrada no aquí saco dos alcoholes este de bonté de supermercados día y este de carrefour los dos están igual 250 mililitros y no pasan el euro sigo comprando alcohol el agua micelar esta de deli plus a mí no es una de las cosas que no me gusta que prefiero otros como la de rebot revuel bifácil la de bifácil me gusta mucho más que ésta porque trae creo que más cantidad se puede traer 400 y creo que el de bifácil era 500 y sale más económico de bifácil este no es uno de los que a mí además que como sabe cogí la manía deciden jugármela así o sí pero con esta es que fijo que si me tengo que enjuagar la cara después de usarlo sin la que a la cara pegajosa lo que los cepillos dentales esto de mercadona de deli plus vienen tres si vienen tres cepillos de dientes y cuestan creo que un euro si no ha subido el precio porque últimamente lo están subiendo top y nada son los que compramos siempre o el duro o el mediano a ver las pastillitas estas que me vinieron porque lo pedí por instagram si no me seguí os pondré por aquí el instagram y también os pongo siempre en la cajita de información el enlace directo a mi instagram para que me sigáis bueno si queréis si no tampoco pasa nada bueno pues siempre estupenda puso que retaban estas muestras gracias a estilo yo las pedido a ver si así duermo venían 22 comprimidos nada más pero mira para probarlo está bien sabes los dos comprimidos que estaban gastados aquí venía una especie de prospect prospectos de la marca de la marca de la casa y tal fármaco y bueno yo me tomé una ponía que se tenía que tomar una hora antes de acostarte me tope una y a mí como siempre no me lo normal que pasó que cuando tenía señor al otro día pero de día cuando lo tenía que dormir digo bueno ya prueba la otra a veces que por ser la primera no me hizo efecto y ahora la segunda así por la segunda menos efecto todavía así que a mí esto no me ha funcionado a la que le funcione pues me alegro mucho por ella el desodorante este de la marca ima que era que es ahora los productos de digamos de higiene de belleza que hay en los supermercados días pues este de con extracto de rosa mosqueta perfumado y eficaz y a mí me ha gustado mucho me parece ya me costó 89 céntimos y me gustó muy muy mucho ahora estamos usando los de mercadona los de aloe vera y de avena es que esto tiene un olor como a rosas que me encanta la rosa y tan suave que me gustó mucho y me gustó mucho y nada si lo veo otra vez me hace falta pues lo cogeré ahora eso sí si tenéis un sudor fuerte o tenéis problemas de sudor esto no va a cenar porque es que es muy 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 suavito a ver la máscara de pestañas está de unique esta fue una me la mandaron una chica me mandó una colaboración maría enrique se llamaba la muchacha no me acuerdo bueno yo sé que me la envió gratis para que yo la probara yo diera mi opinión a mí la máscara de pestañas está me encantó como se llamaba me la seque de unique monstruo epic twister de todas formas después pondré una foto porque seguramente no esto no enfocará bien y era dos pasos tenía la parte grandecita y otra más chiquitita que le tenías que dar las dos o una como tú a mí como me cogió al cuerpo una vez se usaba dos o una que ha pasado me encantaba pedazo de pestañas acá muy bien qué pasó porque mi hija la chica no vio le gustó dije a poco a ti que ha pasado que se ha secado ya se ha secado me aparte que tenía su tiempo esto te puede tener tranquilamente un año y medio pero claro se ha secado y verán que no era nada de barata esto tiene un precio creo que eran de 18 18 euros de esta forma lo miraré si no es 18 euros lo pongo si son unos 18 euros parecido pues no pongo nada pero creo que eran esos 18 euros 18 en la duda entre 18 y 24 a dudas de pequeñas 18 9 20 con este euro diferente os lo pondré por aquí y ya por último os saco de la marca coche este gel de aloe vera dice que trae el 99% de aloe vera y bueno a mí lo que no me hacía mucha el primer ingrediente desde luego es el zumo de aloe vera después ya viene el agua glicerina que estaba bien lo que no me gusta el envase porque por mucho que intenté rebañar lo no sale y otra cosa tampoco me hacía mucha gracia es que era un poco pegajoso pero vamos yo creo que las cosas hasta lo de vera casi todas mientras más pura más pegajosa son y nada ya hemos terminado y que lo que os digo siempre que espero que hayan tenido un ratito que me regales un like que te suscribas y no estás suscrito suscríbete y que en el próximo vídeo nos vemos hasta luego y feliz de la rey y adiós